P CS Noche Yo tengo la de mi cabeza Cuando te miro en reversa En tanto se siente, Yo tengo la de mi cabeza Cuando te miro en reversa Mira como se siente en entonces P CS noche P CS noche Y yo tengo la de mi cabeza Mira como se siente en ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!